¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los políticos del país se reúnen a estas horas en el Senado, en esa primera sesión dentro de la apertura del curso político. Y esta mañana tocaba cita aquí en Galicia, en el Parlamento que hoy ha aprobado tramitar por la vía de urgencia una modificación parcial de la Ley de Cajas. Un cambio que permitirá que los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas Gallegas se mantengan durante tres años. La reforma ha sido respaldada por Partido Popular y Partido Socialista. Se ha opuesto el BNG, que ve en esta medida un intento de continuidad de los cargos políticos en el seno de las Cajas. La consejera de Facenda ha justificado esta modificación porque la nueva Lorca tiene lagunas que ignoran las fusiones que ya están en marcha. A vueltas con la financiación de las universidades gallegas, en el acto oficial de la apertura del curso académico, el rector de Santiago se erigía en portavoz para reclamar más dinero a la Junta de Galicia. La de Acoruña es la que tiene menos fondos. Una demanda histórica. Hemos sido capaces, gracias a la planificación estratégica implantada, de superar las reducciones presupuestarias de los dos últimos años con actuaciones relevantes de la actuación en el Espacio Europeo de Educación Superior, sin recurrir al endeudamiento, haciendo uso del ahorro. Hemos intentado también, a lo largo del último año y medio, seguir aplicando esas políticas de austeridad. Es imposible que con la financiación por alumno más baja de toda España podamos seguir soportando los próximos presupuestos. Nos vamos ahora hasta Lugo, donde hoy ha comenzado el montaje de la exposición del vestuario de la película Agora, ganadora de siete premios Goya. La colección mostrará 19 trajes originales, muchos de ellos de la protagonista, Hipatia, un personaje protagonizado por la actriz Rachel Weiss. También hay cabida para las diferentes culturas y las religiones que convivían entonces en la ciudad de Alejandría. Lugo será la única ciudad de España en la que se pueda contemplar esta exposición cedida por la productora de la película. Lo hace como uno de los actos enmarcados en la celebración del décimo aniversario de la muralla como Patrimonio de la Humanidad. Será abierta al público el jueves. El ex marido de Joana Elizabeth Toaza, que hoy ha fallecido en Oviedo por heridas de arma blanca en el cuello, asegura que la actual pareja de la víctima le había amenazado en anteriores ocasiones una circunstancia que también han corroborado varios vecinos de Joana. Lenina Espinosa, que tenía dos hijos con la fallecida, ha dicho que existían amenazas físicas a su ex mujer, si bien las fuentes oficiales no han confirmado todavía que se trate de un caso de violencia machista. Su actual pareja es un hombre de entre 25 y 30 años. Habían roto la relación, pero también la habían retomado hace poco. Bruselas se expedientará a Francia por las expulsiones de gitanos. La comisaria de justicia de la Comisión Europea, Vivian Reding, ha anunciado que recomendará la apertura de un procedimiento a París por violar la normativa de la Unión, en concreto lo que se refiere a la libre circulación de personas, tras haber evacuado a cerca de 8.000 ciudadanos de etnia rumana y búlgara. Reding ha calificado el comportamiento de las autoridades galas de vergonzoso. Hablamos ahora en tiempo de deportes del protagonista del día. Continúan las reacciones después del triunfo histórico que esta pasada noche consiguió Rafa Nadal, el abierto de Estados Unidos. Esta vez han hablado sus más allegados. El abuelo del tenista confiesa que tuvo que ver el partido en diferido, como acostumbra, desde que padece del corazón, pero asegura que lo disfrutó como nunca. Todos los que conocen a Rafa destacan su alegría por alcanzar este nuevo objetivo deportivo, pero ante todo resaltan los valores humanos y la humildad que caracterizan a Rafa. Desde el ayuntamiento de Manacor están pensando ya en nombrarlo hijo predilecto. Como precaución de que pueda tener un síncope o cualquier cosa, pues prefiero verlos en diferido. Y parece que está todo listo para que Rafa pueda ser hijo predilecto del ayuntamiento de Manacor, que es la máxima distinción que tendría una persona que está con vida. A las 6 de la tarde volvemos con el repaso a los titulares de la jornada. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!